Y se lee la poderosa palabra de Dios a la gloria del Padre, del Hijo Y con el respaldo del Espíritu Santo, la iglesia que alaba a Dios dice La iglesia que adora a Dios dice Aconteció después de esto Que la mujer De su amo Puso sus ojos en José Y dijo Duerme conmigo Y él no quiso Y dijo a la mujer de su amo Es aquí que mi Señor No se preocupa conmigo de lo que hay en casa Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene No hay otro mayor que yo en esta casa Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti Por cuanto tú eres su mujer ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios Hablando ella a José cada día Y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella Para estar con ella Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio Y no había nadie de los de casa allí Y ella lo hació por su ropa Diciendo duerme conmigo Entonces él dejó su ropa en las manos de ella Y huyó y salió Y cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos Y había huido fuera Llamó a los de casa y les habló diciendo Mirad Nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros Vino él a mí para dormir conmigo Y yo di grandes voces Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba Dejó junto a mí su ropa Y huyó Y salió Gloria al Señor Esa es palabra del Dios vivo Y predicamos bajo el tema Dile al que está a tu lado Yo escojo la salvación Ay Dios mío se fue el gozo aquí Alaba la gloria de Dios Dile al que está a tu lado Yo escojo la salvación Yo escojo Alaba la gloria de papá Dios Yo escojo la salvación Vamos a orar mis amados Padre en el nombre de Jesús Yo te doy gracia Por tu fortaleza Por tu bálsamo Dios mío por tu Espíritu Santo Que es real Ese paracleto Dios mío Que nos sustenta en la prueba En la guerra En la batalla En la lucha Ese paracleto Que nos tiene aquí de pie Dios amado Te ha glorificado Desde el miércoles Señor Y hoy domingo Queremos cerrar esta semana Queremos cerrar esta campaña Dios mío Sintiendo tu presencia Predicando tu evangelio Tu palabra Tu poder Edifica las almas Edifica las vidas Los amigos Las amigas que están aquí Los que no tienen a Cristo Los que llegaron abatidos Tristes Desamparados Señor Tu palabra Los levante Los liberte Rompe las cadenas Señor En esta noche Edifica la iglesia Que ha llegado aquí Edifica a los hermanos Que han llegado Desde lejos Y de cerca Que tu palabra Corra Hasta que se metan Hasta que se metan los tuétanos Esta victoria Oh mi alma Que lindo Que lindo Que lindo es alabar al cordero Mi amado Que lindo es alabar al Señor Que lindo es sentir la presencia del Nazareno Que lindo es sentir la presencia del Espíritu Santo Que lindo es alabar al que nos salvó El que nos libertó El que nos rompió las cadenas Bendice mi alma Bendice mi alma al Señor Bendice mi alma al Señor Aleluya 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 Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios A su nombre A su nombre A su nombre Que lindo Que lindo es el Señor Óigame mi amado Permítame predicar Bajo el tema Yo escojo la salvación Yo espero que al final De este mensaje Hayan personas aquí Iglesia también Que digan Yo escojo también la salvación Óigame mi amado Ya mismo entramos En José Y en lo que Dios Quiera hablarte A profundidad Pero déjame empezar Diciéndote Gloria al Señor Que Evangelio De Mateo Capítulo 11 Versículo 12 Gloria al nombre Señor De cara a la Biblia Mi amado Que desde que Jesús comenzó A predicar A su nombre Sea la gloria Y desde Primeramente Desde que Juan el Bautista Comenzó a predicar Y luego Jesús Comenzó a predicar Gloria al Señor El mismo Cristo Declaró y dijo Que desde los días De Juan el Bautista Hasta ahora El reino de los cielos Sufre violencia Y los violentos Lo arrebatan ¿Cuántos pueden Alabar la gloria El Señor? Dando a entender El mismo Señor Mi amado Que estamos en tiempo De guerra Que estamos en tiempo De batalla Mi amado Que estamos en tiempo Mi amado Gloria al Señor Que aquí no podemos Venir suave ¿Cuántos pueden Alabar a Dios? Que aquí no podemos Venir con la emergencia Puesta Alábalo si puede Que aquí no podemos Pelear esta batalla Mi amado Gloria al Señor Con liviandad Cristo dijo El reino de los cielos Para donde usted Quiere ir Alaba Para donde yo Quiero ir ¿Cuántos pueden Alabar a Dios? Desde que se comenzó A predicar Mi amado A través de Juan Y a través de Jesús El reino de los cielos Sufre violencia Y el que quiera Arrebatar ese cielo Tiene que ser violento También Aquí no es violento Con espada Aquí no es violento Con metralleta Lava Aquí no es violento Con bate Ahora Aquí no es violento Mi amado Gloria al Señor Con pistolas humanas Aquí hay que ser Violentos En el espíritu Hay que ser Violentos En el espíritu Hay que ser violentos En el espíritu Alaba la gloria de Dios Yo no puedo ser Un cristiano Blandenga En este tiempo Yo no puedo ser Una cristiana Blandenga En este tiempo Dios demanda De la iglesia Que sea violenta En el espíritu Que arrebate El reino De los cielos Porque hay un diablo Que quiere impedir Que usted llegue ahí Habrá alguien aquí Que pueda alabar a Dios Ay Dios mío Mi alma bendice El nombre del Señor Mi alma bendice El nombre de Dios Mi alma bendice El nombre de Dios Para siempre Mi alma glorifica El nombre de Dios Oh mi alma Te alaba Siento tu presencia Señor Siento tu presencia Espíritu Santo Alaba la gloria Oiga A veces hay gente Que no entiende La forma que uno predica Y dice Pero porque esos predicadores Frucen en el seño Alaba la gloria de Dios Pero porque esos predicadores Como que predican Como si estuvieran molestas Con alguien Alaba Porque esas predicadoras Predican como que si Como que me estuvieran Mirando mal Habrá alguien aquí Que pueda alabar a Dios Que pueda alabar a Dios Pero porque los predicadores Cuando me hablan en el baño Me hablan con una voz Alaba Pero cuando se sube a predicar Como que le cambia la voz Pero porque a los evangelistas Cuando me saludan en el Walmart Me saludan con una voz Como de gatito Pero cuando yo los oigo Predicando Tienen voz de león Habrá alguien aquí Que pueda alabar La gloria de Dios Mi amado Pero porque esa gente Intercede Como si estuviera Peleando con alguien Como si estuviera Regañando a alguien Alaba la gloria de Dios Porque es que hay gente Que ha entendido Mi amado Que aquí hay que volverse Violento en el espíritu Violenta en el espíritu Ay levanta la mano Y alaba a Dios Mi alma adora Mi alma alaba a Dios Mira hay cristianos Que no han entendido Hermana El tiempo que estamos viviendo Y cuando tú lo escuchas orar Y tú te le paras al ladito Cuando están de rodillas Hermana Melisa Y tú le escuchas Señor Bendice Todo el mundo es bendice Y están 70 horas Con bendice Y bendice a fulano Ay Dios mío Se le fue la alabanza Aquí a dos o tres Y bendice a fulana Aleluya Y bendice yo no sé a quien Alaba la gloria de Dios Y bendice al gato Y bendice al perro Y bendice a la casa Padre Adóralo Y tú Usted nunca lo ve Ay Dios mío Usted nunca lo ve En una acción Violenta en el espíritu Usted nunca los ve Irados contra los demonios Usted nunca los ve Irados contra las tinieblas Hay cristianos Que están peleando Esta batalla muy suave Cristianos que están peleando Esta batalla Como sobándole el pelo A los demonios No mi amado Ay Dios mío Lo puede alabar En esta hora Si usted ve que yo Frunzo el ceño La molestia mía No es contigo Adóralo Es que cada vez Que tú predicas Tú estás golpeando La tiniebla Tú estás golpeando Algo en los aires Tú estás golpeando Algo en el mundo espiritual Ay 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 Con el tiempo Tú comprendes Mi amado Que la espada de Dios Amén La palabra de Dios Como una espada De doble filo Y cuando los hombres De Dios predican Van cortando Los demonios Van cortando Las malicias Van cortando Cadenas De gente Que está sentada Ahí Ay Dios mío Lo puede alabar En esta hora Tienes que meterte En la violencia espiritual Tienes que meterte En el fuego de Dios Tienes que meterte En la unción De Dios Tienes que entender Que tú vas para arriba Y que hay demonios Que no quieras Ay Dios mío Alábalo Santo Mi alma bendice a Dios O peleas O peleas O peleas O te mueres O peleas O para el cielo No va Ay Dios mío O peleas O te descalifica El diablo Hay gente muy quieta Tú ves que hay gente Muy tranquila No yo voy para el cielo Y tú te crees Que a ti Tú vas a entrar ahí Como que Como que vamos Como que los demonios Tú ves si dale Para arriba Cristo revela Un misterio espiritual Y dice Que desde que Juan comenzó A predicar Se desató Una guerra Se desató Una violencia Alaba Y si los demonios Desde que escucharon A Juan el Bautista Desataron Una violencia Espiritual Que en el antiguo Testamento No se había conocido Dios demanda De la iglesia Del nuevo pacto Una violencia Espiritual También Levanta la mano Y alaba a Dios Levanta la mano Y alaba a Dios Como la iglesia Le hace la violencia Al diablo Cuando hay una iglesia De oración Ay que a mí no me gusta Los cultos de oración Pues tú no sirves Para ir para el cielo Ay Dios Se le fue el gozo aquí A dos o tres Ahora sí Apretó el mensaje Agárrese de la silla Ay que a mí no me gusta Ahí los cultos de oración Ah pues usted no es candidato Para subir arriba Porque los violentos de Dios No se forman Cantando coro Los violentos de Dios Se forman de rodillas Levanta la mano Y alaba a Dios Los violentos de Dios Ay 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 Se forman Con las rodillas En el piso Invita a la gente A cantar Y aquí llega Invita a los orales Y no llega Y si llegan Llegan un minuto Ponen las rodillas Ponchan el piso Y ahí mismo se paran Como que están en el cono Ponche Llegué Nos vemos Se fue el gozo aquí Ah Como la iglesia Le hace violencia Al diablo Ayunando Ayunando Usted es Que iglesia Haciendo conciertos Todos los días Claro Estamos hasta las 5 de la mañana Cantando A quien no le gusta cantar Si nosotros éramos De los que íbamos Los carioques Estamos hasta las 4 de la mañana Cantando José José Y cortándonos las venas Allí Alaba la gloria Padre papá Dios A la carne No le molesta cantar Y cantar es lindo Pero la Biblia dice Que los demonios Se van con ayuno Y oración Por eso la iglesia En Puerto Rico No quiere cultos No quiere cultos de oración No quiere cultos de ayuno Quiere conciertos Quiere alaba devocionales Hasta las 6 de la mañana Ah Porque los devocionales Lo aguantan Hasta los inconversos Ah Dios mío Me metí en problema ahí Adoro la gloria de Dios Pero los violentos Se forman de rodillas De rodillas De rodillas Ay santo Mi alma bendice a Dios El diablo jamás Va a destruir Una iglesia que ore Una iglesia que ayune Si a usted no le gusta la oración Se metió en la iglesia equivocada Porque Dios ha hablado Que esta iglesia Tiene que vivir de la oración No le gustó eso Adora Si a usted no le gusta ayunar Se metió en la iglesia equivocada Si usted está buscando pantomima Llegó a la iglesia equivocada Si usted está buscando Atatín y Atatina La payasa Llegó a la iglesia equivocada Si usted piensa Ver a Fabiola vestida de ángel Y arrumar vestido de demonio Y peleando aquí Haciéndole un dramita Para ver si usted entiende Apocalipsis Usted llegó a la iglesia equivocada Ay Dios mío Lo puede alabar Lo puede alabar Ay santo 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 Ay 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 Es que la violencia en el espíritu No se gana mi amado Con tontería Se gana con la receta Que Cristo habló Este género Con nada puede salir Si no es con ayuno 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 Y oración ¿Cuánto es tan molesto aquí contra los demonios? Hay gente que es tan buena Que dice Ay no Ay a mi los demonios no me molestan Hay gente que quiere ser tan buena Ay no Ay bendito Pero por qué voy a estar yo molesta Con los demonios Se fue el gozo aquí Se fue la alabanza aquí Adora Ese es el problema Que tú no te metes en la violencia espiritual Pero entonces te pones a estar Alaba en violencia con el hermano Y haciéndole la guerra a tu hermano Porque cuando tú no te enfocas En la batalla que es tuya Y en lo que te tienes que enfocar Entonces tú comienzas Amén A identificar otros Amén Otros enemigos Y los hermanos no son tus enemigos Alaba la gloria de papá Dios Ay Dios mío Los puede y alabar en esta hora Los puede y alabar en esta hora Los puede y alabar en esta hora Mi amado Entonces Dios se está despertando En la iglesia de Cristo La que tiene ganas de irse para arriba Una violencia Amén No carnal Una violencia en el espíritu Una valentía en el espíritu Una fe violenta para este tiempo Mi amado Que tú puedas creerle a Dios Por encima del COVID Por encima de la enfermedad Por encima del catarro Levanta la mano y alaba a Dios Una fe Mi amado Que tú te atrevas a orarle a los enfermos Reprender los demonios Pararte en la plaza Y predicar Hablarle a tus familiares Levanta la mano y alaba al Señor Adora Dile al que está a tu lado Dios te está despertando Dile se acabó La ñiñería Ay Dios mío Alaba Usted está entendiendo Usted está entendiendo Mi amado Lo que estamos hablando Mi alma bendice a Dios Usted va a entender Por qué hay que ser violento En el espíritu En este tiempo Porque mi amado Amén Ya Cristo te declaró Y te dijo Que el reino de los cielos Sufre violencia Y solamente los violentos Lo arrebatan Entonces cuando Dios Me llevaba esta palabra Me daba este tema Yo escojo la salvación Que lindo es el Señor Cuando Dios me llevó Esa reflexión A entender la palabra De José Amén Gloria a Dios Yo misma dije Señor yo escojo La salvación Alaba la gloria Pero para tu poder decir Yo escojo la salvación Tu necesitas saber Levanta la mano Y alaba a papá Dios Que significa La salvación Alaba Y salvación Significa Solución De un problema grave A que yo tenía Un problema grave Y usted también Adora Significa Liberación De un peligro O de una amenaza Levanta la mano Y adora Número uno Significa Solución Número dos Significa Liberación Alaba la gloria El ser humano Teníamos un problema Grande Y es que la Biblia Dice que por cuanto Todos pecaron Estábamos destituidos De la gloria De Dios El problema de usted No fue que Que salió Con un pie Virado El problema De usted No fue que Salió con un ojo Para el norte Y el otro Para el sur Alaba El problema De usted Cuando nació No fue que Era chiquito Que era alto El problema De usted No es que Usted era negro Que era blanco El problema El problema De nosotros Cuando salimos Del diente De nuestra madre Es que nacimos Con una maldición Encima Con una herencia De pecado Dios mío Se fue el gozo Aquí Alaba la gloria Papá Dios Y por cuanto Todos pecaron Estamos destituidos Usted sabe lo que es Destituir Que usted Te senta aquí Y yo te baje Te destituyo De tu cargo Te destituyo De tu posición Y Romano dice Y la Biblia declara Que estamos Destituidos De la gloria Ese era el problema El problema mío No fue que Cuando tenía Un mes de nacida Me tuvieron que sacar Una hernia Eso era un problemita Y que estuve Casi un año Haciéndome transfusiones De sangre Todos los días Alaba Eso era un problemita El problema mío Grande De Nanichi Rivera Era el pecado Alaba Adora Entonces cuando yo digo Que Cristo me salvó Yo estoy diciendo Dios me resolvió El problema grande Alaba Y segundo Estoy diciendo Me dio Una liberación Alaba Adora la gloria De Dios Entonces Cuando usted dice Yo escojo La salvación Usted está diciendo Yo Yo me quedo Con el que me resolvió El problema No me voy a meter En el problema Otra vez Alaba la gloria De papá Eso es lo que dice La Biblia Y lo dijo El apóstol Pedro Que hay muchos cristianos Que ya le resolvieron El problema Pero son como El perro Alaba la gloria Que vuelven a comerse El vómito Ay Dios mío Ay Dios mío Papá Dios Adóralo si puede Y que son como La puerca Que después Que la Fue fuerte Pero si está En la Biblia Que después Que la lavaron Se revuelca En el lodo Otra vez Ay para que lo Entiendas Gente que le resolvieron El problema Y se vuelven A meter En el problema Alaba la gloria De papá Pero cuando tú dices Yo escojo La salvación Tú estás diciendo Yo me quedo Con el que me resolvió El problema Yo me quedo Ay mi alma Bendice a Dios Con el que me sacó De ese problema Yo me quedo Con el que me libertó Con el que me regaló Una liberación Habrá alguien aquí Que quiera escoger La salvación Y esto tú tienes Que escogerlo O le sirves A Dios O le sirves Al diablo Que yo no Que yo no estoy Obligado A servirle a Dios Tú estás Tú estás Lo correcto Tú no quieres Servirle a Dios Pero tú quieres Que te resuelvan El problema ¿Verdad? Por eso hay gente Que busca a Dios Pero no por la salvación Porque cuando tú Buscas a Cristo Por la salvación Tú lo buscas Para que Él te quite El problema Del pecado Que es lo que Te separa de Él Hay gente Que busca a Dios Pero es para que Le dé carro Hay gente Que busca a Dios Pero es para que Pero es para que lo sane Hay gente Hay gente que busca a Dios Pero es para que Le resuelva el problemita Alaba la gloria Con el marido Hay gente que busca a Dios Pero es para que Hay gente que busca a Dios Mi amado Pero no es por la salvación Porque cuando tú Quieres buscar a Cristo Por la salvación Y a ti te preguntan Tú quieres a Cristo Tú quieres la salvación Quieres aceptar a Cristo Como salvador Tú no me vas a decir Más que la oración Tú vas a decir Dame ese Cristo Que me salva Dame ese Señor Que me resuelva El problema Pero muchos vienen Y que dicen Dame la oración Y yo le digo Que tú quieres ¿Cuál es la oración? Entonces No me mencionan El problema grande Me mencionan Problemita Que Dios Me resuelva Que el esposo mío Se fue Pues yo sé Tú tienes un problema Más grande Que el esposo se fue Que tú estás apartado Que tú tienes La carga del pecado Encima Y si tú te mueres Te vas sin Cristo Ese es el problema Que el esposo tuyo Se fue Podemos empezar Haciendo muchas preguntas Te lo dio Dios Lo escogiste Tú Vamos a empezar Por ahí Porque a veces Muchos problemas Que tenemos Son consecuencias De decisiones Fuera de la voluntad De Dios Pero si aún Tú lo quieres Y tú lo amas Vamos a orar Por él Vamos a clamar Por él Pero Mientras tú Clamas Por ese problemita Vamos a Vamos a meterle En mano El problema Grande Dios mío Se fue el gozo Aquí Hay gente Que no ha entendido Que el problema Que tienen que resolver Es que no son Salvos Que están destituidos De la gloria De la gloria De Dios Que el nombre De ellos No está escrito En el libro De la vida Que si Cristo Viene Pero hay gente Pero hay gente Que ni El nombre de ellos No está en el libro De la vida Entonces quieren Que Dios Les resuelva Problemitas pequeños Pues usted De aquello Que la Biblia Declara Que vienen Por los panes Y por los peces ¿Por qué panes Está en pecado? Ay Dios mío Se fue el gozo Aquí Levante la mano Y alabe a Dios Levante la mano Y alabe el cordero Mi amado Por eso La Biblia Declara Mi amado Y establece Y Dios Me llevaba A Génesis Capítulo 39 Mi alma Bendice El nombre Del Señor Y me lleva Mi amado A esta historia Bien conocida ¿Cuántos pueden Alabar a papá Dios? Donde dice Mi amado Que José Amén Por el propósito De Dios Y eso lo entendemos Al final Porque el mismo José Lo deja saber Yo estoy aquí No porque ustedes Me traicionaron Estoy aquí Porque ya Dios Lo tenía en plan Y alabe la gloria De Dios Para salvación Mida Ustedes también Alabe la gloria Así que cuando Dios Permite Que José Llega a Egipto Dice mi amado Gloria a Dios Que un capitán De la guardia De Egipto Llamado Potifal Amén Lo compra Los ismaelitas Amén Gloria al Señor Lo mete en su casa Mi amado Lo hace mayordomo Lo pone en su Le entrega Todas las responsabilidades Mi alma bendice a Dios Y dice la Biblia Mi amado Que Jehová Estaba con José Alábalo si puede ahora Ah Porque cuando Tú eres salvo Tú puedes decir Dios está conmigo Porque cuando Dios Amén Te hace libre Tú puedes decir Dios está conmigo Pero hay gente Mi amado Que no tiene a Cristo Y dice Dios está conmigo Dios está conmigo Usted no lo ha visto Y tú le hablas No yo tengo a Dios Ay yo lo tengo aquí Donde La camisa Donde En la camisilla Porque no se ve Alaba Cuando Dios Cuando Dios está con alguien Hay cambio Cuando Dios está con alguien Se ve Cuando Dios está con alguien Se mete y transforma Cuando Dios está con alguien Hay fruto Y no arrepentimiento Cuando Dios está con alguien Que mi amado El que está en Cristo Nueva criatura Es Las cosas viejas Pasaron Y aquí Todas son hechas Dios estaba con él Dice que fue varón Próspero Gloria a Dios Para siempre Y que todo lo que hacía Jehová Lo hacía Prosperar A su nombre Que lindo es el Señor Mi alma bendice El nombre de Dios Y dice mi amado Que halló gracia José Alaba Si hay algo lindo Que alguien puede tener Es que alcance gracia Delante de Dios Mi alma bendice El nombre del Señor Yo no quiero estar En gracia Mi amado Con la gente Quiero estar en gracia Con Dios Por eso Aunque yo La gente no le guste Como yo predique Cuando yo me voy De rodillas Yo lo que digo Dios Te gustó a ti Alaba Te gustó como yo predique Adora O se fue el gozo aquí Cuando yo he dicho Cuando yo he ido Donde usted Dije Te gustó la predica Alaba Porque yo no predico Para que usted le guste Adora Ni predico Para que usted me aplauda Ni para que usted Me dé florecita Ni chocolate Yo predico Para agradar A aquel que me tomó Por soldado Alaba la gloria De papá Dios Ay Dios mío Se le fue el gozo A usted aquí Mi amado Aleluya Yo quiero hallar gracia Ante mi Jesús Yo quiero hallar gracia Ante Dios Alaba Que yo me voy Señor como predique Te gustó Dije algo Lo dije bien Verdad Como me dijiste Adora Predique lo que era Ajá Como me dijiste Si o no Ah porque yo quiero Agradarlo a él El problema de mucho En este tiempo Mi amado Que quieren agradar A los hombres Antes que a Dios Ay santo Se fue la alabanza Se fue la alabanza Cante para Dios Toque para Dios Predique para Dios Mira que a fulano No le gustó Pues que le desguste Mira que fulano Se sintió mal Con la prédica Pues que se siente bien Gloria Ah Ay Dios mío Si nosotros vamos aquí A estar haciendo Mira como que aquí te gusta Que yo predique Hermano Soraya A ti como que te gusta Hermano A usted como que le gusta Que predique Mildred A ti como que te gustan Alaba Entonces Claro Cada cual va a decir No a mi me gustan Los menos gritones Otro me va a decir A mi me gusta Aleluya Que diga 40 versículos La otra me va a decir A mi me gusta Que coja por toda la iglesia Entonces Usted me entiende Si usted va a querer Acomodar A lo que a la gente le gusta Y tu tienes que predicar Y hacer las cosas En el molde Que Dios te dio Porque Juan el Bautista Tenía un molde Alaba la gloria de Dios Adora Ese era medio loco Ese era medio campesino Ah Ese no venía Con que si el hebreo La raíz del arameo Con que vamos El significado En arameo En hebreo En egipcio Ese se le paraba A la gente De frente De esa generación De víbora Y se le paró De frente al otro Y le dijo Adultero Le fue el gozo Aquí a la gente Y usted va a decir Que Dios no estaba con él Que Dios no lo usaba Que no era Dios Ah pero Es que esto no es Que a usted A usted le guste Mira A veces hay gente Que yo las veo Que Dios las está usando Y veo como 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 una bojara O como una forma De llevar Y cuando yo voy A abrir la boca Me callo mejor Alaba Porque yo no sé El molde Que Dios le ha dado Porque cuando escucho Lo que está predicando Está por la Biblia Pues déjame dejarlo tranquilo Ah porque Ah que hace juicio Pero está predicando La Biblia Adora la gloria De Dios Alaba Es que Pedro No predicaba igual Que Pablo Ah tú escuchabas Pablo Tú no vas a escuchar Al campesino Allí dutuado Que tumba guineo Ah que nunca fue a la escuela Alaba la gloria Que no sabe leer Escribir Pablo era un hombre Que tenía letras Pablo era un hombre Mi amado Que cuando él sacó El repertorio de él Él dijo Yo soy Yo si me puedo gloriar En la carne Alábalo si puede Hebreo de Hebreo Alaba la gloria de Dios Aleluya Gloria a Dios Fariseo Alaba criado Los pies de Gamaliel Ese se sabía la ley Desde chiquito Porque eso era Una ordenanza Adora Pero Cristo Se le metió En el camino Adora la gloria De Dios Lo transformó Y le dijo Tú me eras Instrumento Para llevar Mi nombre A las naciones Amén 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 Tú escuchabas A Pablo Y él decía Yo no vengo aquí Con sabidurumana Con poder de Dios Predicaba la unción De Dios Pero un hombre Que cuando tú le escuchabas Tú sabías Que había estudiado Amén Cuando tú escuchabas Un pedrito Un hombre Que lo que sabía Era tirar la red Adora Y lo que olía Era a mal Y a pescado Adora Ay Dios mío Se fue la alabanza Aquí Tú tenías que Ver que había Una diferencia Entre Pedro Y Pablo Entre Juan El Bautista Y Pablo Alaba la gloria De Dios Entonces tú Lo que tienes Que procurar Es que tú Halles gracia Ante Dios Ay Dios mío Yo he escuchado Gente mi amado Que no grita mucho Pero la unción De Dios Está en ellos La gracia De Dios Está en ellos La sabiduría De Dios Está en ellos Cuando tú Lo oyes Dices Dios mío Que me sigas Predicando Qué lindo Qué lindo Amén Aleluya Porque la unción No está en el grito La unción Está sobre ti Y cuando tú Pagas el precio Y buscas el aceite De arriba Ahora Dios Usó también A los gritones Levanta la mano Y alaba a Dios Ah Se le fue la alabanza Aquí a dos O tres Ah Alaba Y como él Procuró a Dios Gracias De Dios Mi amado Dice que Dios Comenzó a prosperarlo Dios comenzó A bendecirlo Cuando pueden Alabar al Señor Y dice que le entregaron Mi amado Todo el poder De aquella casa Todo Porque cuando Cristo Nos salvó Y cuando Cristo Nos libertó Aleluya La Biblia dice Que el Espíritu No te llena Por medida Él te llena Completo De la cabeza Hasta los pies Dios te equipa Mi amado Para que tú Enfrentes al diablo Dios te equipa Para que tú Te metas ahora En el mundo Y tú puedas vencer La tentación Dios te equipa Gloria a Dios Como hizo con los discípulos Quédate en Jerusalén Hasta que seas investido De poder de los altos Alaba la gloria Y vayas y prediques Y anuncias Mi nombre Ah Alaba José Se le entregó Poder Se le entregó Algo en las manos ¿Cuántos pueden Alabar la gloria De Papa Dios? ¡Gloria! 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 Que lindo es el Señor Y dice mi amado Que José Era de hermoso Semblante Y de bella presencia Feo el diablo Dile al que está A tu lado Feo el diablo Usted nunca ha estado Más lindo Que ahora Que le sirve a Dios Usted nunca ha estado Más bella Y más preciosa Que ahora Que le sirve a Papa ¡Gloria! Porque hay dos o tres Por ahí Me dio burlón Alaba la gloria Ah Que cuando tú Eres salvo Y eres libre Si tú eres salvo Y eres libre Por dentro También eres por fuera No me digas Que Cristo te salvo Y te liberó Y te quedaste Con la ropa De Gisia Alaba la gloria De Papa Eso es para lo que dicen Que Dios mira Más que el corazón Y que Dios No cambia la ropa Ah Ay Dios mío Se le fue la alabanza Aquí a dos o tres Alaba la gloria De Papa Dios José era bello Y tenía hermosos semblantes Porque tenía la gracia De Dios Porque tenía el poder De Dios Cuando hay alguien Que tiene gracia De Dios No necesita maquillaje No necesita Ay Dios mío Apaga la luz Que se fueron Adora No necesita Lápiz de diablo Alaba la gloria No necesita Moda Mundana Y carnales Encima Adora Necesita La gracia De Dios Adora Ay Dios mío Ah Para que yo quiero Ahora estar poniéndome El aire Si me lo ponía yo Cuando tenía Cristo Ah Adora la gloria Del Señor Levanta la mano Y alaba al Rey Ah Ay Dios mío Para que yo quiero Un maquillaje Mi amado Que se me va con agua Adora Que se me va Así sudo Que ahora hay waterproof Adora la gloria De papá Dios No mi amado Nada eso sirve Aleluya Todo eso es vanidad Todo eso es pasajero Gloria a Dios Aleluya Medios por los cuales La gente se esconda A veces la tristeza El dolor Querer agradar a la gente Métete con Dios Para que tú veas Como Dios te pone Un brillo encima Que donde quiera Que Dios te meta Aleluya La gente te dice Que es lo que tú tienes Tú eres cristiana ¿Verdad que sí? Tú eres de Dios ¿Verdad que sí? Mi amado Adora la gloria Necesitamos la gracia Gente que te dice Te va a querer burlar De la ropa Que Dios te ha puesto Mira pero tú Que estás toda hincha Bueno hincha Para el diablo Que él me verá hincha Ahora si tú me llevas Allí a A A A Sephora Allí en Plaza Las Américas Aquella muchacha ¿Qué le pasa a esa mujer? Porque el carnal No entiende Lo del espíritu Adora Pero cuando uno Se mete con Dios Dios te pone lindo Te pone hermoso Y aunque la gente no le guste Mira yo tengo tías mías que dicen que tú tienes la cara Yo le hago así, mira Mira, mira Mira, para que vea que no se quita Mira Tú sabes la única forma que eso se quita Esto no hay agua que te lo quite Ahora, gloria a Dios Si tú descuidas la salvación que Dios te ha dado Y se te meten siete demonios más Como dice la Biblia Mira lo que eso no falla mi amado Hay gente que tú ves cuando se le va el brillo Cuando se le va la gracia Ay Dios mío muchacho, ¿en qué revolución tú te metiste? Porque se le vuelve a ver el rostro opaco Se le vuelve a ver el rostro caído Tú le ves el pecado en la mirada Tú le ves la tristeza Se le ve mi amado Levanta la mano Y alaba el cordel Ay Dios mío Ah Y cuando la esposa de Potifar Vio que José era hermoso Alavi de bello semblante Le puso la mirada encima Porque la esposa de Potifar Es símbolo del diablo De los demonios Mi amado Que no están detrás de aquel que está atado Porque ya ese es de él Está detrás de aquellos que tienen la gracia de Dios Que tienen mi amado El semblante hermoso Porque Dios los ha cambiado Y los ha transformado La esposa de Potifar Quería robarle algo a José Hola Pues es que Satanás no pone la mirada Porque él sabe que A José le dieron algo Te lo dije ya antes Se le entregó Lo pusieron todo en sus manos Y aparte de eso Bello Precioso Entonces hay siervos de Dios Mira hay siervos de Dios Mi amada Que hasta las impías los desean Hay siervos de Dios Que hasta las impías los quieren Le fue el gozo aquí Mira hay siervos de Dios Que hay hombres impios Que dicen Dios mío Pero yo quisiera una mujer así Porque no solamente Están codiciando el pie Ni la orejita Están codiciando la gracia Pues hay gente que se enamora de la unción Y se enamora del ministerio Que Dios te ha dado Ay santo Ah José no pasó de ser percibido Porque los siervos de Dios Mira usted entra a Wallman Y el diablo se calle en Wallman Usted no lo ha visto Usted entra a Wallman Y todo el mundo va así Usted no le ha pasado A veces yo entro Hasta al laboratorio Con esto ahora de las pruebas Que me toca hacer en cada viaje Y yo entro Y yo ni miro para nada Yo sé que yo miro para el frente Pero yo siento que todo el mundo Ah Pero ahora me quedo tranquila Porque no era como antes Que yo entraba a los sitios Y sabía que me codiciaban Pero era porque yo estaba mal vestida Y porque tenía demonios y legiones encima Es más Y yo te soy sincera Cuando yo estaba en el mundo A mí me gustaba que me miraran Y yo sabía que me miraban Y yo provocaba que me miraban Y yo lo hacía a propósito A conciencia Y me lo disfrutaba ¿Fue el gozo aquí? Ah Mira mi amado Yo tenía Yo vine aquí a Cristo A los 18 años Y yo tenía 16 años Y 15 años Cuando estaba más perdida Que los gadarenos Alababa la gloria De papá Dios Y yo supe ir A un crucero Y a mí Hombres de 30 De 40 años Mi amado Me miraban a mí Como si yo fuera una mujer De 40 años también Alaba la gloria de Dios Levanta la mano Y alaba a Cristo Yo era una muchachita De 15 Y 14 años Mi amado Pero cuando yo me transformaba Levanta la mano Y alaba a Dios Lo que yo inspiraba Y reflejaba Era otra cosa ¿Cuántos pueden alabar Al cordero de Dios? Y eso yo lo sabía Y me lo gozaba yo Con mis amigas Pero ahora Como Cristo me salvó Y me hizo libre De toda esa lujuria A la civia Y toda esa diablura Cuando yo entro A los sitios ahora Yo sé que no me miran Para codiciarme Y no me miran Para estar mirándome Las piernas Porque por eso Me pongo falda larga Alababa la gloria De papá Dios Se le fue el gozo Usted puede alabar a Cristo Y no me miran Para mirarme los murlos Porque me los tapo Y no me miran Para codiciarme la espalda Porque usted no me ve la espalda Y nadie me ve la espalda Ay Dios mío Calle al aguacero Aquí temprano Ah Por eso cuando yo llego A los sitios Y siento que me miran En mí hay paz Y le digo a Dios Es tu gracia Es que ellos Es que ellos saben Alaba Que entró alguien Que le sirve a Dios Y ahora me siento tranquila Si alguien Me mira Porque yo sé Que no me está mirando Para codiciarme Es que Mi amado Lo que José tenía Llamaba la atención Hasta del impío Se fue la alabanza aquí ¿Usted está entendiendo? Porque Satanás sabe Que Dios te ha dado Algo poderoso Mi amado Gloria al Señor Para siempre A su nombre sea la gloria Y dice mi amado Y voy avanzando Para terminar Gloria a Dios Que aquella mujer Puso sus ojos En José Y le dijo Duerme conmigo El diablo No fue con rodeo No mira ¿Cuál es tu número? Mira Envíame el whatsapp Si porque a veces Cae el diablo Que te va zarandeando Y te rodea por tiempo Pero esta fue directo Ella tenía que ir directo Porque esa casa Estaba llena de sirvientes Y una casa Que nunca estaba vacía Así que cuando ella Vio que aquella casa No había nadie Aquí no hay podemos Que si envíame el email Que si envíame el whatsapp Que si mira como Como Aleluya ¿Cuál es tu comida favorita? No Ella fue al grano Vamos a lo que fue Duerme conmigo Adora Ay Dios mío Se fue la alabanza Por eso te hablé De la violencia No me he ido del tema Por eso te hablé De Mateo De la violencia Porque el diablo Amén Señor lo reprenda En el nombre de Jesús Hay momentos Que él va a ir De frente contigo Él no va a ir Con rodeo Él no va a ir Con mucho pero Él te va a ir De frente A lo que él quiere Amén Gloria a Dios Y te va a hacer El ataque Para destruirte Para robarte Lo que Dios Te ha dado Y lo que Dios Ha depositado en ti Y más que todo Para robarte la corona Levanta la mano Y alaba al Señor Y él no quiso Me voy a meter En problemas Mira mi amado Hay gente que quiere Restaurarse Pero no son sinceros No Yo quiero restaurarme Yo me di la cerveza Pero yo no quería No yo no quería Ah No yo no quería El diablo Te la puso Y tú La cogiste Y tú Y Dios es tan bueno Porque él dice Juntamente Con la tentación Yo te voy a dar La salida Entonces Tú tienes todavía Tiempo Desde que la cogiste Hasta que te la llevaste A la boca Para arrepentirte Pero como tú Querías Es que la restauración Tiene que venir Con sinceridad Mire pastor Mire pastora Yo quería Fornicar Pero mi amado Hay gente Ay Dios mío Papá No me metas Por ahí Dios 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 ¿Y cuál es el problema Tuyo? Caí en fornicación Pero yo no quería Pues entonces Tú no fornicaste A ti te violaron Vamos a llamar La policía Porque a ti te violaron No yo te voy a llevar Al hospital Y vamos a formular Cargos Porque si tú no querías A ti te violaron ¿Quién fue el que te violó? Vamos Vamos al grano ¿Quién fue el que te violó? El novio Ah ¿Te violó el novio? Dios mío Dios mío papá En grande En grande En el ejército Uno de los mejores salones Dijo ¿Qué es lo que te violaron? Dios mío? ¿Qué es lo que te violó? Dios mío? Sí, porque hay gente que quiere decir como que José, José estaba enfrentándose A la prueba grande de su vida Y aquello era codiciable Y si el diablo se la puso de frente Porque el diablo sabía que tenía oportunidad Fue la alabanza aquí Y el diablo te va a poner algo que a ti no te gusta ¿Dónde tú has visto eso? ¿En qué canal fue que viste eso? Que el diablo te va a tentar con lo que a ti no te gusta Si la Biblia dice que nosotros somos tentados Cuando de nuestra propia concupiscencia Somos atraídos Y usted me va a decir que las piernas de José no temblaron Y usted me va a decir que José Aleluya, el diablo no le decía Aquí no hay nadie Potifar no está aquí Eso es rapidito Después de arrepiente Nadie lo va a saber Ay Dios mío se fue el gozo aquí Por eso yo estoy hablando de violento Es que yo no me he ido Estoy hablando de violento De violento De violento Porque es que yo no puedo ser violento en el espíritu Más que en el culto Yo no puedo ser violento Más que cuando estoy aquí Porque cuando yo estoy aquí Con otros carbones encendidos El diablo Te va a venir el diablo a tentar aquí Que estamos aquí Se mete el diablo Le caemos encima Con el poder de Dios Bajo la oración Y en el nombre de Jesús Se tiene que ir Él te lo va a tirar Cuando tú estás solo En la casa de Potifar Que no hay nadie Alaba Cuando tú estás desprovisto Cuando tú estás débil Porque si usted está aquí Usted me dice Tengo ganas de meterme cocaína Ahora mismo Ahora mismo Voy para el punto Yo te digo Ven acá Abre la boca ¿Para qué tú? Acá se te quita la cara Y hacemos una cadena de oración Y se vuelve aquí Y se levantan los guerreros Y que prendemos a los demonios Y el deseo de meterte cocaína Se va En el nombre de Jesús Pero cuando ese deseo va a llegar Ustedes en tu casa Que allí no está el pastor Que allí no está la pastora Que allí no están los hermanos Y viene ese deseo de meterte cocaína Ese deseo de meterte marihuana Ese deseo de olerte el polvo ese por la nariz O metértelo por las venas Ah Y que usted me dice Y usted me dice mi amado Para los que llevan años sin fornicar Ay Dios mío Que yo le hago hacer Hay gente que Dios mío Yo le he dicho aquí A que usted va a escuchar prédica Que no la predica en ningún lado Adora Porque mi amado Hay que predicarlo como es Para que usted Conozca la verdad Gente mi amado Que en el mundo estuvieron con pareja Que tu cuerpo sabe lo que Lo que es el placer La fornicación Cristo te salvó Cristo te hizo libre Cuando tú estás metido en el fuego de Dios Tú eso Se duerme Se apacigua Lo que tú quieres Gloria Pero tú no puedes ignorar Que la Biblia dice Que el espíritu inmundo Cuando sale del cuerpo Después que anda por lugares secos Amén Buscando reposo Y dice la Biblia Y no hallando reposo Dice el demonio Volveré a la casa De donde salí Si usted ve que el momento Usted está buscando a Dios Cinco años pasaron Usted no ha tocado mujer Usted no ha tocado hombre Metido con Dios Gloria Fuego Y de momento El cuerpo te pide Fornicación Ay Dios mío Señor Adora la gloria Si puede Adora la gloria Si puede Ah Habrá alguien aquí Que pueda alabar La rey de reyes Señor de señores Hermano Duque Atiéndeme al varón Que llegó Gloria a Dios Gracias Espíritu Santo Usted está entendiendo Usted está entendiendo Mi amado Ah Pero la Biblia dice Que él no quiso Porque el diablo Te puede ofrecer El pecado Pero no te obliga A comértelo Si usted quiere Restaurarse Vamos a empezar diciendo Y diga Que usted quiso Ay Dios mío Porque José Fue violento En el espíritu Cuando vio Que el esposo Potifar Se le ofrece Duerme conmigo Aquí no hay nadie Aquí no está Potifar Aquí no hay nada Ni en el esclavo Duerme conmigo Nadie se entera Él no quiso Y dice la Biblia Que ella Lo molestaba Todos los días Lo molestaba Le insistía Y él seguía No quiero Porque cuando tú No quieres No quieres Porque cuando tú Quieres agradar A Dios Tú le vas a decir De primera No Mira como Él le contesta Y le dice Versículo 8 Le dice Amén Es aquí Que mi Señor No se preocupa Conmigo De lo que hay En casa Y ha puesto En mi mano Todo lo que tiene No hay otro mayor Que yo en esta casa Y ninguna cosa Me ha reservado Sino a ti Por cuanto tú Eres su mujer Hay cosas Que tú no puedes tener Y eso tú lo tienes Que entender Hay cosas Que tú no las puedes tener Usted no se ha dado cuenta Que el ser humano Nosotros siempre queremos Lo que no podemos Lo que nos es prohibido Eso queremos Lo que no podemos hacer Eso queremos hacer Alaba la gloria de Dios Y hay cosas Que tú tienes que Metértela aquí Y aquí Que Dios no te las permite Tocar Y tú vas a tener Que negarte Y tú tienes que Como dijo Pablo Golpear tu cuerpo Y ponerlo en servidumbre Y decirle a tu carne Que dijo Dios Que no Alaba Porque hay gente Que va suave No son violentos Vuelve lo mismo Van suave Con el diablo Con el pecado Ah Como es Déjame ver Déjame ver Si puedo un poquito Ok Y José le dijo Mi Señor Me ha negado Solamente a ti Y hay cosas Que el Señor Te ha dicho No las toques No las mire No las salude Lo puede alabar En esta hora Mire mi amado Hay cosas Que usted no puede tener Porque son destrucción De usted Mire hay gente Que Dios le ha dicho No tenga Facebook Entonces hay gente Que no está En el espíritu Pero que ignorancia Esa Ni que Dios tuviera Facebook Esa gente Esa es la gente Esa es la gente Que no son violentas En el espíritu Eso se lo digo yo Porque lo he visto Tú sabes Hermana Melisa Que el Facebook Ha sido la caída De muchos hombres Y mujeres ¿Sabes dónde Dónde conocieron Las mujeres Del adulterio? En Facebook ¿Sabes dónde fue Que chatearon Con la muchachita De 14 años Y ahora están presos? En Facebook Entonces Hay cosas Que Dios te va a decir Te las va a negar Dios no le negó La esposa Potifar A Potifar Porque eso era de él Dios le dio Todo a José Menos ella Porque Dios Sabe lo que Te destruye a ti Gente que Dios Le dice Gloria a Dios Mira hay gente Que no tiene televisor En la casa Y yo le voy a decir Extremista por eso Y yo le voy a decir Charro Y yo le voy a decir Este Rabacuco Yo tengo que callarme La boca Y reconocer Que hay cosas Que Dios Se la niega Porque Dios Sabe Que es tu destrucción Porque hay gente Que no vive Más que viendo Porquerías Por la televisión Se le fue el gozo Aquí usted puede Alabar a Dios Entonces mi amado Esto es lo que me impacta Mira lo que es un violento En el espíritu Este José estaba terrible Le dijo Como pues haría Yo este grande mal Y pecaría Contra Vamos a llamarle Las cosas como son Pecado Porque ese es el problema Que cuando tu vas a la guardia Y no eres violento En el espíritu Como la Biblia demanda Lo que es pecado Ya tu le dejas De llamar pecado Ahora tu le dices Pecadito Ahora tu le dices Falta Ahora tu le dices Equivocación Ahora tu le dices Delis Ahora tu le dices Proceso Pero José Que era un violento En el espíritu Defendiendo Lo que Dios le dio Le dijo No Si yo Duermo contigo Yo peco Contra Dios Entonces vamos a llamarle Pecado Lo que Dios le llama Pecado Vamos a llamarle Pecado Lo que Dios ve Como pecado No me venga A suavizar Las cosas Porque a usted Le conviene Ahora Pecado es pecado Mi amado Y el pecado Nos separa de Dios Y eso José Lo sabía Oiga Oiga Y mire esto Mi amado Aconteció Versículo 11 Y cerramos Que estando Que estando Él un día Para hacer Su oficio Gloria a Dios Un violento En el espíritu Nunca deja De trabajar Y no había Nadie De los que De los de la casa Allí Ella lo hació Como él no quería Parece que un día Le pasó por el frente Le dio el olor A gloria Si porque José No se echaba Perfume De Ese de 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 Zumba Y de La Bamba ¿Cuál es ese Que vendían Por ahí A tres pesos? El Samba Si usted Quiere Espantar A alguien Para que no Se le pegue Y nunca Caiga en tentación Eche ese Samba Eso es Antifornicación Y antiadulterio Bueno yo no sé Si le cambiaron La fórmula Ahora 2022 Pero eso Olía feo Si usted No quiere Que el diablo Lo tiente Báñese Báñese De Zamba Cada vez Que vaya Para el Trabajo Para que cuando Las mujeres Lo miren Por ahí Va lo Pestoso Pero parece Que ese día José Se levantó Y se echó Perfume A gloria De papá ¿Por qué te lo Digo de esta Manera? Porque ese día El diablo Se fue Cruzó La línea Porque el Hombre Dios Dijo No Y esta Mujer Se atrevió A decirlo O sea Ya el diablo Estaba enfurecido Con José Como él La resistía Y ya fue Con violencia Por eso te estoy diciendo Tienes que ser Violento Porque el diablo Va a llegar Un momento Como el diablo La Biblia dice Que el diablo Sabe Que le queda Poco tiempo Y como él sabe Que le queda Poco tiempo Si él te tiene Que asil de la ropa Te va a asil de la ropa ¿Sabes? Si él se tiene Que meter en tu casa Se va a meter en tu casa Si él se te tiene Que meter en los sueños Se te va a meter En los sueños Alábalo Si puede Ahora Adóralo Aquí hay que pelear Con el diablo Hasta en los sueños Por eso usted se mete Se mete en la casa De los cristianos Que saben La hora que estamos viviendo Y tú los vas a ver En la cama Pregúntele a Miguel Que a veces De madrugada Dice ¿Qué pasa? Porque yo estoy De madrugada Y dormía estoy Te reprendo Diablo Te reprendo Satanás Fuera Tú estás durmiendo Tranquilo Y eso hay enciales Campos Con un abaniquito Que lo único Que hace es ruido Por el frío Imagínese El pastor El pastor que duerme Hasta con la mascarilla Con la cosa esa Que te da Espiración Adora Imagínate Ahora duerme Tranquilito De que se puso eso Alaba Y que dorme De usted Tranquilito Tres de la mañana O cuatro de la mañana Guerrera Silencio Enciales Y me levanté La otra vez Yo de madrugada Me quito meter El diablo En los sueños Usted está entendiendo La violencia Que Dios requiere De nosotros Hasta dormido Hay que pelear Pide la autoridad Dios Para reprender Los demonios Hasta dormido No venga Hay gente Mi amado Que en los sueños El demonio Le soba el pelo Le soba el cuello Ay Dios mío Se le fue el gozo aquí Se le fue el gozo aquí No pide la autoridad Dios Para que usted Los reprenda Hasta en el sueño Venga acá Que se crea ese diablo Que se creía Esa mujer de Potifar Que se atrevió A tocar Al ungido de Dios Por eso La violencia Que usted va a ver En estos tiempos Una violencia Que hasta en sueño Tú vas a ver A los cristianos Peleando Contra los demonios Levanta la mano Y alaba a Dios Levanta la mano Y alaba al Señor Y cuando lo hació Por la ropa ¿Sabes qué? Y aquí Aquí ponemos Punto final Este mensaje Por eso estamos Predicando bajo el tema Yo escojo la salvación Porque cuando ella Lo agarró por la ropa Aleluya Gloria a Dios Para siempre Dice la Biblia En el versículo 12 Mi amado Amén Que dice Entonces Él Dejó su ropa En las manos De ella Y huyó Y salió Que tipificaba La ropa De José Tal vez El cargo Que él tenía Ay Dios mío Alábalo si puede Ahora Que tipificaba Mi amado Gloria a Dios La ropa De José Tal vez Su dignidad Tal vez Gloria a Dios Su dignidad De hombre Gloria a Dios Tantas cosas Que pueden tipificar Esa ropa Alaba la gloria Pero José dijo Yo prefiero La salvación Porque Porque lo sé Porque le dejó La ropa En las manos Y huyó Y salió Levanta la mano Y alaba la gloria De Dios Y hay gente En este tiempo Mi amado Que si tienen Que dejarle algo Al diablo En las manos Dejale la ropa Dejale lo que Él quiera coger Pero no le den La salvación Y mire Mire la acción Él huyó Y salió corriendo Yo voy a Cuando tú quieres Ser salvo Tú huyes Y tú Y tú Corres De lo que te separa De Dios Pero ese es el problema Que hay gente Ay pero que ese novio Ay ese es el que yo amo Ah Esa ropa Puede tipificar Ese novio Que te separe Dios Entonces cuando tú eres Violento en el espíritu Tú le dices a Dios Esto es lo que me separa De ti Que se lo lleve El diablo Que se lo lleve Si porque Porque si él quiere Fornicar contigo Él quiere que se lo lleve El diablo No le gustó No le gustó eso Aquí a dos o tres No le gustó eso Ah Pero José dijo Yo escojo la salvación Aunque me vituperen Porque a él lo vituperaron Lo metieron preso injustamente Alaba la gloria Tuvo que pagar una condena Que él no cometió Fue la burla Alaba la gloria El Señor Perdió la confianza El potifar Le quitaron todo Pero no perdió la salvación Le quitaron la mayordomía De la casa Pero no perdió la salvación Le quitaron el puesto Pero no perdió la salvación Alábalo si puede ahora Le quitaron años de felicidad Pero él no perdió la salvación Yo no sé usted mi amado Pero en este 2022 Gloria a Dios Yo escojo la salvación Yo escojo la salvación Que pierda lo que tenga que perder Que la esposa de Potifar Se quede con la ropa Con la vestidura Pero yo voy a correr Por mi salvación Pero se dice la Biblia En el libro hebreo Como escaparemos nosotros Si descuidamos una salvación Tan grande José fue inteligente Quédate con la ropa Quédate con la ropa Que yo me quedo con Dios Y hay gente en este tiempo Que no son ni valientes Ni violentos No No están dispuestos A dejar nada Por Cristo Pero quienes son Los que van a arrebatar El reino de los cielos Los violentos Los que están dispuestos A dejar en las manos De la esposa de Potifar Lo que quiera Pero no la salvación Si el cristiano en este tiempo Que no están dispuestos A dejar nada A negarse a nada Usted no es candidato Para ir al reino de los cielos Usted la Biblia No lo califica Como un violento Porque para José Poder recuperar La ropa Otra vez Tenía que acercarse A ella de nuevo Y tenía que dormir Con ella Ese era el negocio Por eso José Le dejó la ropa Aunque con esa ropa Ella lo tenía En sus manos ¿Para qué? Para levantar mentiras Pero al final Mi amado La verdad de Dios Siempre sale a la luz Lo oculto Siempre sale a la luz Y cuando usted Tiene la razón Dios pelea por usted Tarde o temprano Por eso mi amado Sea inteligente Y siempre escoja Mire La salvación de Dios ¿Cómo escaparemos nosotros? Si de repente